Y hola chicos, hola chicas de youtube, ¿cómo están? Una vez más aquí Make Terraria el nuevo video y hoy, ¿todo bien? ¿todo correcto? y yo que me alegro, uno de los videos más queridos del canal seguimos con su serie favorita y vamos a hablar de top 8 mejores armaduras de Terraria, aclaremos algo antes de comenzar con el top, las armaduras al ser un item que es progresivo no es ninguna sorpresa quien es el número 1, pero estos podrían considerarlo hasta una pequeña guía para armaduras, aclaramos que este top realmente no es justo y todo eso, vamos a comenzar con el número 8, Eriu, Grimso o Corruptado, tal vez en este puesto cree una disputa entre qué y quién es mejor, pero al ser mi canal y que por mis huevos, dejo en este puesto a la armadura de las sombras, esta armadura es la que se consigue después de matar al ojo y al devorador de mundos, esta armadura es una de las mejores del prehard mode, dándote algunos buffos extra por el conjunto completo, dándote así el 21% extra de velocidad de cuerpo a cuerpo y 5% extra de velocidad de movimiento, así dejando totalmente inútil haber mirado durante 20 horas en tu primera partida solo para obtener un full platino, justamente la mamada que estamos haciendo ahora en nuestra serie, jajaja. Así que no, no sirve de nada minar en prehard mode si no estás en modo maestro, entonces pasemos a la pregunta importante, una que revolucionará tu juego entero, impresionarás al mundo y... ¿Eri Gay? ¡Eri Gay! ¡Eri Gay! ¿Eri Crimson o Corruptado? Ahora, después de entrar en zona peleaguda, vamos con el número 7. Vamos con la mejor armadura del prehard mode. Hay que dejar algo en claro, la clase de melee está rota, ya que una armadura de una clase donde se supone es daño, da 15% extra de daño y ahorrar balas, esta armadura fundida que un poquito de daño extra si tiene, ya que con un 17% de daño extra y 10% de defensa extra, a diferencia de la armadura pasada, coño estabas armando de una armadura hecha para tanques que hace más daño que el mismo daño. Ya si quieres hablar de las otras armaduras de las otras clases, pues, esta armadura fundida se consigue con los lingotes de piedra infernal, y siendo sinceros, es la mejor armadura con la que se puede pasar el hard mode, porque es con la única que de verdad puedes hacerle frente a los enemigos del hard mode, y nada más, los ítems más rotos del juego están ahí para que los uses. Ahora, con un salto grande, vamos con el número 6. Una armadura que fue bufeada en la actualización pasada, si no, estaría la de titanio, pero llegó el momento de la armadura bendita. Esta armadura puedes hacerla desde que matas a tu primer jefe mecánico, o bueno, matándolo dos o tres veces. Con un total de 54 barras benditas, haces el set de tu clase, y listo, tienes uno de los mejores buffs en el juego. Este buff te permite esquivar el siguiente ataque que recibas de cualquier lado, así que sirve mucho para la emperatriz de luz de día. Y con un poco de accesorios extra, puedes tener bastante invulnerabilidad. Y que digas, así que, uff, que ganas que me toque la emperatriz de día, pues, sí, ¿eh? Y después de fantasear con un hada de 4 metros, vamos con el número 5. La siguiente armadura tiene dos versiones. Puede ser la bonita enfermera de tu team, o la bonita dama que pega mucho, pero muere de ansiedad. Esta armadura es de post plantera, en la mazmorra mejorada tienes que buscar ectoplasma. ¿Y sabes lo que es entrar a la mazmorra post plantera? Esta armadura de curación, jeje, cura al jugador con menos vida un 20% del daño hecho a los enemigos. Teniendo un pequeño debuff de menos 40% de daño mágico, y la armadura de la ansiedad, pues, solo da un poquito más de maná y un daño extra. Que bueno, en dificultades altas, te sopla un jefe y te baja 350 de vida. Ahora, vamos con la pesadilla de algunos rangos con el número 4. La armadura de piñonita. Después de tanto tiempo en la jungla por tu armadura de clorofita, ¿qué crees? Necesitas farmear todavía más clorofita. Y no, no solo eso. También necesitas farmear champiñones como un verdadero adicto. 810 champiñones necesitas para comerte ese loot. Porque hay dos pendejos que llevan la de escarabajo siendo melés. Mira, 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 esos pendejos, los pendejos, esos pendejos. Ah, ¿de qué tipo de penes les gusta chupar más, eh? Ah, bueno. Esta armadura, como todas las de este nivel, ya dan bastante bufos. Entonces, son todos estos. Y después de eso, vamos con el número 3. ¿Alguna vez has sentido la necesidad de recoger caca con las patas? ¿No? Ah. Ah, entonces, solo a mí. Pues con armadura de escarabajo, será lo más cercano a tener una experiencia similar. Armadura melee post-golem. Solo necesitamos la armadura de tortuga entera y vencer unas cuantas veces al golem. Y ¡Voilá! Tendrás tu armadura más OP de melee en Premunlord. Esta armadura tiene dos versiones. La buena que nos da defensa. Y la rara que... ¿Hay alguien en esta vida que se haya hecho esta parte de la armadura? ¡Che gente rara que va a daño siendo melee! Ahora, siendo esto necesario para vencer a nuestro queridísimo Moonly. Aquí en los últimos dos números vamos a poner las mejores armaduras del juego. Así que les presento el número dos y uno de este video. Las mejores armaduras son la armadura de Vórtice, Solar, Nebulosa y Estela. Sí, en ese orden. ¿Por qué? Te preguntarás. Estas armaduras cada una tiene un bufo extra. ¿Pero qué tan OP es este bufo? Vórtice, solo agrega un bufo de sigilo que meh, pues está ahí. Ya estaba en tu armadura anterior, entonces así que digas... ¡Uy! ¡Puta madre, que tremendo bufo! Pues no. También está la armadura solar que te da un escudito extra y un daño extra al golpear. Al igual que la armadura pasada, ese bufo ya existía en su predecesor. Entonces... Luego la Nebulosa con un bufo ya bonito, bonito. Al momento de atacar enemigos puede dejar bufos cerca, uno dando daño, otro regeneración de vida y otro de regeneración de mana. Este bufo puede ser útil como estando solo y en multijugador. Y ahora, la armadura más OP es la de polvo estelar. Prácticamente tienes un invocador extra sin gastar ningún slot de súbdito. Y es un invocador con un buen daño. ¡Temé no tsukeba! ¡No te paguen! Así que chicos, muchas gracias por ver el video de hoy. Espero les haya gustado. Así que como dije al principio, espero esto sea una especie de guía para ustedes, los que no tienen ni idea de Terraria. Y para los que ya sabían las armaduras, pues si les enseñé algún buf que no sabían de su armadura o algo así, espero les haya servido. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias por ver. Ya estamos empezando a hacer transmisiones en Twitch y pues si me quieren seguir, también pueden seguirme en mi página de Facebook. Y un saludo para los miembros de este mes, que son... ¿Estaba buen tu nombre? A Cubito, que él es nuestro admin de todos lados, así que un besito en la cola a él también. A Tejuanco, a Johan Hernández, a Valentín López, a Juan Pipablo, que él ya tiene dos meses igual. Y a Jorge Kim Pench, con dos meses igual en este canal. Así que si quieres salir en esta parte de los videos, puedes unirte a los miembros del canal. Así que muchas gracias por ver una vez más. Nos vemos en el siguiente video y... ¡Bye!